Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, lleve yo tu amor Donde haya injuria, tu perdón Donde haya duda, fe en ti Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad, lleve tu luz Donde haya pena, tu gusto Muestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado, si no consolar Ser entendido, si no entender Ser amado, si no yo amar Porque es dando que se recibe Es perdonando que nos das perdón Y muriendo es que volvemos A nacer Amén Amén